qué es la banda yo soy álvaro es la primera vez que uno de mis vídeos y yo sé que también te ha pasado que vas tarde para algún lugar y a última hora se te pierden las llaves la cartera algo y resulta que terminas atrasando si vienes mi cuenta de instagram viste que estábamos hablando de este aparatito que está aquí esto es un airtag y este que está aquí este es un tile realmente tenemos que arrancar hablando lo más importante y el precio este que está aquí que es el de apple te vale 25 dólares mientras que este que está acá que es el time te va a costar 30 son 5 la diferencia siendo el time más caro pero este hay razones por la cual es un poquito más caro y vamos a verlo entonces es que el de apple suena así mira mira cómo suena escucha los metas malo ahora no es un detalle de las finder el tema comentario es que tiene diferentes sonidos yo le tengo este porque yo siento que es el que más duro suena y obviamente cuando no lo encuentras tú lo que quieres es poder escucharlos que para mí es que el que más suena pero también tiene otros sonidos alerta no el arte siempre son idénticos de la compatibilidad de estos aparatos este por ejemplo que es alerta para usar alerta que necesitan un iphone un ipad una mar para poder utilizar el find my iphone que así es como va a encontrar este aparato pero qué pasa para sacarle el 100% el beneficio de esto necesitas un iphone 11 un iphone 12 que son los últimos y qué pasa es que estos teléfonos traen un chip 1 y este chip lo que es básicamente una frecuencia de banda ancha para mejorar la ubicación espacial de las cosas y esto lo que te va a ayudar a mostrar son las flechitas está príncipe se ven cuando estás buscando así como esta mira esta flechita solamente la va a ver cuando tenga un iphone 11 un iphone 12 si tienes trabajo no vas a ver la fechita para buscar el sonido para buscarlo pero no va a ver esta fechita de ubicación la diferencia de este del time que para utilizarlo lo que utiliza con tu android con tu iphone con cualquier teléfono y que solamente tienes que tener el bluetooth encendido para poder utilizarlo aquí es donde entre el verdadero monofuelo de apple porque obviamente no va a dejar usar a este man que está aquí su chip 1 porque esta es la ventaja que tiene sobre este si me preguntas a mí entre estos dos porque compatibilidad yo escogería este asumiendo que en algún momento me puedo pasar android esto me condiciona siempre a usar iphone entonces y no son baratos si te compras 4 gastas y ya 100 dólares para cambiar tu madre votado no creo que valga la pena y ojo que samsung también tiene un indicador de esto solamente que el presupuesto no me daba para estar comprando tantas tonterías me equivoqué en vez de comprar uno con realidad 6 6 compre sin darme cuenta así que como no es el presupuesto ya sabes samsung mandame uno y con gusto lo comparamos junto a las dos entonces hablemos de los dos aparatos pero de forma individual vamos a ver lo positivo de este del tallo si me preguntas a mí cuáles son las cosas positivas al time uno y lo más importante es que ya mira trae su huequito para que lo puedan guindar las llaves a diferencia de este man que está aquí que si miras si ves no tiene nada y como al mejor estilo de apple obviamente apple también vende el holder para esto pero puedes hacer lo que sé yo que te vas a aliexpress y te compras uno de 99 centavos hace la misma función que el original de apple pero ya vale 29 29 vale casi lo mismo que esto te lo puedo decir otra ventaja muy obvia que tiene el tail versus el airtag es que el tail funciona de las dos formas con este solamente sirve para encontrar lo que tengas adherido a esto pero el tail funciona al revés suponte que tienes tus llaves y lo que quieres encontrar tu celular que tú tocas dos veces mira como muchas horas ahí está y como lo todo puede ser bueno un punto negativo para el tail es que este tail dice ser a prueba de agua pero te puedo decir que a esto solamente le cayeron unas gotas de agua porque los dejo una vez y comenzó a llover y listo se acabaron se me dañaron dos de esa forma mientras que este como está en mi llavero de mi carro cuando estoy manejando bicicleta o algo yo salgo con esto se ha mojado bastante y aquí está funcionando sin problema así que mal de parar chile para apple en este caso hey ya yo he visto gente que le está abriendo un huequito aquí y le abren ese huequito para no tener que contar la fruta esta parece algo tonto no porque ya le abres un huequito y pierdes que es resistente al agua porque por ahí se le abre este agua entonces como que no ahora el momento de la verdad vamos a poner ambos a prueba para buscarlos los voy a poner los dos así este en su llavero y este en su cosita roja vamos a ver ok y aquí está el tail y el apple el airtac primer ejercicio vamos a meterlas aquí en la mochila lo subo lo que vamos a hacerlo vamos a hacerlo son a las dos lo que el primero vamos a tratar de encontrar este si lo escuchan ahí está sonando si nos acercamos mira aquí está está perfecto funciona por lo menos que distancia corta tampoco es que está claro que hay de aquí aquí vamos con alerta ahora porque es como el play samba a escuchar clarito lo único con este es que el sonido no se mantiene tú tienes que mantenerte ahí aquí dándole porque mira le das ahí y ya el paro ya hay para ver el tail sigue sonando hasta que lo encuentres así que punto para el tail de nuevo bueno claramente si se ve si se ve que funciona lo que sí te voy a decir es que por ejemplo este le cuesta sonar cuando estos pisos pero como este es pero bluetooth si te digo que este suena dos pisos o no este man va a sonar a o pero éste te acuerdas que también antes de lo del chip 1 te voy a enseñar qué es lo que hace el famoso este chip 1 y cuál es la ventaja de verdad de este man mira vamos a hacer vamos a hacer un juego vamos a las escondidas tú te vas a esconder en un lugar pero en un lugar de yo nunca te voy a encontrar en un lugar donde tú no crees que yo nunca te vaya a ver lo que es donde nunca te voy a encontrar va 1 2 de marca que está conectado ahí mira ahí lo otro la llave a ver a ver a ver a mira 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 la voz por aquí quien está ahí